800 kilogramos de carne de bovino fueron decomisados por la Dirección de Regulación Sanitaria de la Secretaría de Salud de la Entidad, por la presencia de Clembuterol. La mercancía asegurada fue sometida a pruebas en el Laboratorio Estatal de Salud Pública. En ese sentido, Octavio Jiménez Macías, director del área, detalló que derivado de los resultados de los exámenes se inició el procedimiento administrativo correspondiente. Así como las tareas de trazabilidad para localizar a proveedores e introductores del producto contaminado, a fin de dar parte a las autoridades competentes por la introducción del producto cárnico a la entidad. Hay que decir que hasta el momento no hay reporte de personas intoxicadas en Aguascalientes por el consumo de productos cárnicos contaminados. Sin embargo, la dependencia se mantiene en constante comunicación con el área epidemiológica de Licea para dar seguimiento a cualquier persona que se acerque a las unidades de salud con síntomas de intoxicación por esta causa. Jiménez Macías añadió que los trabajos continuos de la Dirección de Regulación Sanitaria de la Secretaría de Salud de la entidad permiten identificar de manera oportuna canales contaminados y evitar la exposición de productos contaminados a la población. Con edición de Betty Torres, Fernanda Granados, quiero noticias.